La Unidad del Pueblo Ni tenemos que ser tolerantes con la gusanera y con la contrarrevolución Eso es lo que hicieron los infames que calumnian al país Los infames que alientan a la agresión imperialista Los infames que quieren crear la condición al imperialismo para que agrede a Cuba O para hacer la calumnia, forjar la calumnia Bueno, todo eso no tenemos por qué Hay que aplicarle las leyes sencillamente Y vamos a revisar las leyes Y tipificar bien estos actos de traición a la patria De los que se suman a las campañas de la contrarrevolución No a la contrarrevolución, a las campañas del imperialismo contra Cuba No tenemos por qué permitirlo Hemos sido bastante tolerantes Y que no están dispuestos a votar a nuestro pueblo Jugarse del todo por el todo No tienen por qué tener plantenguería Ni tolerancia De ninguna clase Con nadie Y sabemos como siempre Seremos ecuánime Seremos serenos Seremos justos Seremos respetuosos Como no ha sido nunca nadie en ningún gobierno Repugnan las calumnias esas que se hacen contra Cuba Cuando se habla de tortura y todas las cosas No hay ni que saludos Llega No hay Gracias.